Póngalo. Está súper pesadita. Ni el respeto para esta. Sí, esta aquí crees que es muy noble. Bueno, todas en general son muy nobles. Nada más una... ¿Te digo? Es como más nerviosa. La yo creo que aquí nos ayuda a morder. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día, amigos. Bien amigos, como leyeron en el título de este maravilloso video, vamos a visitar los animales, serpientes e inclusive lagartos de nuestros amigos César y Jonathan. Así que espero que les guste este video. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Déjenme su bonito like, no les cuesta absolutamente nada. Y para las personas que no se han suscribido a este bonito canal, su bonito canal llamado Mundo Arctiles, es totalmente gratis y no les cuesta absolutamente nada. Así que sin más, voy a grabar pequeñas partes de sus ejemplares que tienen de una buena calidad. La verdad es que están impresionantes. Así que les dejo con el video y no olviden dejarme su bonito like. se los agradecería de todo corazón. Y suscríbanse, amigos. Es totalmente gratis. Y creo que ya llegamos a los 6,000 suscriptores o ya vamos a llegar a los 6,000 suscriptores. De verdad, todo esto es gracias a ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón. Y así que sin más, comencemos con este maravilloso video. ¿Ese tiene veneno? ¿No? No. ¿Quieres agarrarla o no? No, no hace nada. Están bien tranquilitas. Sí, son tranquilos. ¿Esta qué fase es? Esta es Mochino Tiger. ¿Y cuántos años ya tiene? Esta tiene dos años, ¿no, güey? Dos. Ay, güey. Pesa. Sí, y mucho. Ya sabes cómo las debes de agarrar. Esta es Mochino Tiger y esta es Golden... No, esta este... Bueno, es Peor Plotino. Y esta es Lavender. No, lájale. ¿Ugual si quieres agarrarla o no? No, 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 no. Gracias, sí, sí. La verdad es que está un poco inquieta esa, eh. Como está más chiquita, bueno, es la más bebé. ¿Esta tiene veneno? No. Ninguna. Ninguna. Esa es la misma especie, nada diferente. Fase. ¿Varanito no ha comido? ¿Qué crees? Que apenas acabamos de ver que está obeso. Sí. Me llevo mucho de comer. ¿Esta qué fase es? Lavender. Lavender. Está como suficientemente, ¿no? Ah, Motley y Lavender, sí. Debe decir que la más cara que tenemos es esa. Esta pesadillita. Te toca, Erick. Te carga la... Uy, uy, uy. Está un poco pesada. Tienes de la fuerza. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? ¿Qué crees? Que apenas la compramos, la... Bueno, con la que más tenemos más tiempo, es una Tiger normal, pero acaba de... Bueno, va a mudar y acaba de comer, entonces por eso no la bajamos. Suéltala, suéltala. No tienes nada más tiempo con el Elgevis. Pero es un pendejo. Bueno, es que también tenemos otra, pero la otra sí es agresiva, entonces... ¿Macho? Pero la otra muerde. Ah, el Elgevis, ajá. La otra muerde y tiene veneno. Es nervioso. No, no tiene veneno, pero eso se vienta. Sí es medio. No, no tiene veneno. Sí, no tiene veneno... Está súper pesadito. Mil respetos para esa. Sí, este ajito es muy noble. Te van a sudarse que le vas a margar, es nada más la... ¿Te digo? No me gusta esto, hay no se que aquí, nos ayuda a morder, pero... Es algo más que te quede tranquilo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Cuál? Esa vez que la saca. No, ya lo que va. ¡Géva! ¿Qué va? A la... Es como gratis. Bueno. ¿Como un café? ¿Cafe? Sí. No sé, el chiste es que me encanta como, con mi gran rota. ¿Qué crees? Sí, porque yo andamos batallando para cocinar la rota. También tiene dos pitones, ¿verdad? Sí, es una pitón gourmet y una pitón bola. Son más tranquilas, ¿no? Sí. Pero yo por ejemplo manejo todo el trabajo y les traigo algo como a mis queridos. ¿Ah, sí? Yo no tengo manejos, pero no los voy a dar de comer. Mira, está muy bonita. Nada más que se alborota un poco. ¿Y quién es la más latosa? La más latosa, ¿quién es la más? La otra es que tenemos una como de 2 metros 20. Que se sale y ella le gusta salirse y se... Regresa. No, 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 se sale y ella anda ahí en nuestro cuarto. Igual el varano, como que le gusta salirse mucho. ¿El varano cuánto mide? Deja si quieres lo bajo para que lo veas. Ah, vale. No, el mío yo lo comparto diferente. Estas son calientitas. ¿Cuánto mide ella? Tres... Tres diez. Tres metros diez. ¿Cuál es? Esa. ¿Tres metros diez? No, menos. Este es un varano de la sabana. Es un varano de la sabana. Ajá, es un... Es un varano de la sabana. Sí, sí, sí. ¿Qué cuidados básicos requiere? Pues nada más que nada como el sustrato para que tenga la humedad, su bebedero y un poco de calor. O más que nada porque ocupan temperaturas altas. Ajá. ¿Qué tal el temperamento? Pues, ¿qué crees que no son nada temperamentales? Se llega a... Este... Si te llega a morder es como buscando comida nada más. Pero sí, nada temperamental. Así que... ¿Qué come este ejemplar? ¿Qué crees que muchos confunden y le dan ratón pinky el chiquito pero... Le hace daño, ¿no? Son incertivos. Ajá, nosotros le damos cucarache de Madagascar. Porque... Pues... Son muy... Bueno, es duro. ¿Qué crees que también tenemos una pogona y ella no puede comer eso? Esta sí. Lo ponemos a cazar para que esté activo. Sí, sí, sí. ¿Y esa qué es, güey? Un varano. Sus camas están bien duras. Aguas con la azúcar. ¿Qué crees que una vez... Que se nos escapó una... Sí, sí, fue el rasgoña bien feo, ¿eh? Estas son ya... Para escalar. Sí. ¿En serio? Se llegan a abrir la piel. Head cream y head laberinto. Sí. Sí. Es cría de Miguel Lobo Vadillo o lo que conoces. ¿Miguel Lobo Vadillo lo tocó? Sí. Es el que nos iba a dar la granito, ¿no? Ajá. ¿El Lobo Vadillo? Ajá, el Lobo Vadillo. Sí, ¿qué crees que iba a... En vez de este, güey, íbamos a tener una... Granito. ¿Cuánto me dio? Como tres metros, ¿no? Ah, no, ese es otro. Ese, güey, me da... Ah, sí. Ah, pero sí, sí lo topamos, güey. Y también una... Esta es la más pequeña que fue. Sí. Ella llegó con él. Y en lugar de que llegara ese güey, iba a llegar una... Una gourmet, este... Hypo Head Laberinto. Uy. Pero el güey, al final, este... Se trataba en contestarme y lo cambié por este güey. Ah, bueno, es que este güey lo cambiamos por un teléfono. ¿A la Retic? Sí, este. Sí, lo cambiamos por un teléfono. Puta, qué ofertón. Es así, por eso no dejamos que... Sí, tienes que tener mucho cuidado con eso. La guá que nosotros tenemos, tiene el gen de... El arcoíris aquí. Mmm... ¿Tienes una voz? Ahí en el acuario. Ah, bueno. Ah, pues sí, güey. Ya le diste a tu mamá que le abre. Sobre todo las albinas, no. Las normalitas sí, pero las albinas no. ¿Cómo es? Ni menos como el güero, que es positivo. Y bien, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó el video, regálenme un bonito like. No les cuesta absolutamente nada. La verdad es que sus ejemplares estaban súper mega impresionantes. ¡Impresionantes! Inclusive hubo una pitón reticulada que se la ganó en una subasta a mi amigo Jonathan. Entonces, le mandamos un gran saludo a César y a Jonathan. De verdad, muchísimas gracias por enseñarnos a sus hermosos ejemplares, a sus pitones reticuladas. Sacó un camaleón y un dragon barbudo, pero ya no lo grabé. Entonces, pero estaban igual de impresionantes. El camaleón tenía un carácter pues algo enojón. Y las pitones reticuladas estaban muy impresionantes. Inclusive tenía una todavía, pero esa estaba un poquito más grande y no la podía sacar. O sea, creo que estaba mudando de pie, lo acaba de comer. Entonces, por X, Y razón no la pudieron sacar. Entonces, pues esperemos que en otro próximo video con ellos, esperemos que saque a esa gran pitón reticulada. Pero bien amigos, de verdad, una vez más le mandamos un gran saludo para mis amigos César y Jonathan. De verdad, muchísimas gracias por enseñarnos a sus hermosos ejemplares. Así que sin más, yo me llamo Erick Ortiz del canal de Mundo de Reptiles. Inclusive también si ya te suscribiste a tu bonito canal llamado Mundo de Reptiles. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en un próximo y maravilloso video. Y como dicen todos, bye. Chau. Chau.